Ahí está, bueno señores, acá empezamos la cocina ahorita, hoy si, Seger siempre anda bien happyme, listo, la nueva cocina, la nueva cocina, y el caro dice que ya lo dono dice, para pedir las mojarras y el otro para hacer las tortillas, o si, ahí tenemos otra vez, no hombre, eso es todo ven, acá vamos a estrenar comadito, ahí trae el otro señor, vean, el delana con todo, ya sacó como unas 5 mojarras ya, y soltaron dos ya, porque estaban con bebés, es que le digo que Jacó hace unas cosas al revés, andaba a sueño, eso le dije que trajeran comadito, el sartén no hará usted, no se los comadito, o si, va a tener que enplanarlo con una piedra, o si, un sartén, Oscar, como ves, ahí está señores, acá está Oscar, Oscar está limpiando los pescaditos ahorita, bueno, ahorita va a empezar a limpar los pescados, ahí está ya, quitándole la escama, limpiándolos, porque tenemos el cocinero listo ya, porque está esperando ya que el escamador prepare el pescado, si pues, ahí está Oscar también, ahí viene señores, la mojarrita que salió, chulada, y ahí vienen más, el monstruo va, ahí para que también lo sigan, como estamos ahí, California 503, eso es todo, ahí a los nuevos, para que se echen una vuelta, y pues, también él anda pescando en todas partes, ahí viene, ah, y el Carlos, ¡Carlos! Ese Carlos es un diablito, men, sáquenla Carlito, vean señores, estamos acá, preparando todo lo de la cocina, él le sacó ahorita una, ya eso es todo, esa está chulada, men, esa ya no tiene nada, chulada Hélder, despacio Carlito, despacio Carlitos, es un crocker, ¿no? es una mojarra, no chingueme, ya esa está, ya no tiene de bella, Carlos, con todo, ay, papeles, sí, eso es todo, sí, vean señores, acá César como siempre, va a hacer unas tortillas, pero recién, fresquecitas, ahorita vamos a comer tortillitas, recién, tortilladas, tortilladas, recién hechas, y acá está la cocina, este, como dijo César, acá vamos a echar pescadito, ahí tenemos carne, pollo, y acá está el comar para las tortillas, ahorita voy a tener las cosas más para acá, señores, los muchachos siguen pescando ahí, nosotros vamos a hacer la cocina, ahí salió algo ya, para la cocina señores, más el jala, pero el jala de este, ahí le está diciendo a Carrito que se lo llevara, porque es una buena, una buena especie, ahí como quiso ruido algo, no sé qué será, vean Carlitos, otro lance va a ser ahí, anda con todo el calo señores, esta caña lo tiró desde la mañana, y ahí está todavía, esa ya no quiso, si es posible, yo le quité la carna de allá, ahí está, uuuuuh, ¿saben que nos acabó? vean señores, si trae a cabo otro, están bien activas las mojadas ahorita señores, se activaron, si trae, si trae, si trae papá, yo sé cómo él trae, bien, y aquí este, bien, 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 uuuuuh, un cabezón, men, eso es todo, este, Jacobo, y vean acá, está Cesarín, alistando las bolitas de masa, haciendo las granadas, para que, ah, haciendo las granadas, o haciendo las granadas, así, y allá anda este, Oscar también, limpiando las pescadas, allá está este, Jacobo, sacando un cabezón, yo creo que ese, no creo que de él, esa tiene que medir 15, 15 en adelante, y este, y se ve que está pequeño, si, vean las tortillas, bien hechas, men, el de, mira, el de, una chulada, si, vean señor, una chulada, la primera, de la mañana, y la que sigue ahorita, tiene 12, tiene 12, va para el agua, 12 tiene, hay que dejarlo vivir más, si, hay que venderlo, para la agüita, tiene que vivir, porque si no, y buen cabezón, chulada, pero bueno, ahí sacó otro, vas a él, chulada, vean señores, ahí van saliendo los peces, ahorita va, si, es un cabezoncito, no, ese es un, este, un rockfish, ya, ya está abierta, ya, chulada papá, mire, ahí está, ese sí, pásame, ese no tiene size, en cambio que él, si mire, mire, ahí lo lanzó, sacó ahorita señores, ahí está, se fue ya, para que crezca, sí, para otro año, ese no tiene que ser frito, está bueno, está buenísimo, frito eso, a las 30 de una vez, César, a las 6 de una vez, ese está riquísimo, mire, como dijo William, para que amarre, hay saludos al William, no César, sí, pero como que ya no quiere venir a pescar, mire, bajaco, lo tienen bien controlado, sí, al William ya no ha pensado, no lo dejan venir, ese es el problema, sí, William, déjense a pescar, mire, eso es todo, ay, se están quemando las tortillas, no, no, está controlado todo, vean señores, vean señores, saludos para Léctor, dijo que iba a venir, no vino tampoco, no vino, se la pierde Léctor, ahí saludos a Léctor, sí, un paisano, chapín, mire cómo se infló, ah, ay, como un sapito, ahí está señores, una chulada, vean señores, la verdad que la pesca está muy buena, y vean acá, Jacobo, va a regresar un, un, este, un cagrejo araña, ey, ahí andamos, y usted sacó uno, y acá otro, chulada, chulada, para la sopa, este es el de medida, no, se puede llevar, pero lo vamos a soltar, lo vamos a soltar, sí, a ver, póngalo ya en la areita, para que amarre, acá trae el amigo, azael otra, no, papá, está súper activa, la pesca, una chulada, papá, una chulada, una chulada, sí, no hombre, papá, ahí van saliendo, mi papá dijo, chema, ahí está, para que diga más, ahí está, ¿verdad? no, pero le cambié de todo, a lanzarlo, le pude así como le pudieron ustedes, no, es que así es, papá, y yo le estaba cargando de otra morfa, no hombre, así es, así es el arreglo, esa está buena, esa es el tipo, y el Oscar no para, señor, está, si es el chino, si, si, no, 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 la con agua dulce, eso es todo, Oscar, eso es todo, ahí el Oscar ya limpió las mojarras, ahí anda él, aventándole a las mojarras también, así que, acá estamos, señores, aquí está la manteca, carnito, así, la manteca, ahí está, señores, vean, para las pupusas, papel, la carne ya está condimentada, allá, César, ahí está, si, ahí está la carnita, señores, vean, un buen puño de carne, men, chulada, ¿qué ves, mojarra? Nice, ¿eh? Ya, vean, señores, Jacobo se sacó un buen cabezón, pero de lujo, men, es una chulada, una chulada, caledad, men, qué buen cabezón, aquí trae la cinta para medir, pero eso mide más de 15, porque esa tiene que ser de 15, pulgadas para arriba, qué lujo de animal, es una chulada, Jacobo, la verdad, un cabezón, pero ese está, pero buenísimo, demasiado grande, demasiado grande, la verdad que ese está grandísimo, honestamente, buen pescado, la neta, buen pescado, ahí está, Jacobo, chulada, ¿eh? ahí estamos, señores, una chulada, Jacobo, una foto, ¿eh? una foto, chulada, andamos viendo ahorita, los pescados, que están los muchachos, y la carne se andaba quemando, pero quedó a buen punto, ¿eh? quedó a calidad, buen punto, un buen taco, con aguacatito, y chilito, jajarritas, fronteras, ¿ah? ahí está el poito, señores, unas pechudas de pollo, una chulada, señores, vamos a comer bien sabroso, carnita de res, pollito, y pescado, ahí está, señores, vamos a, a ralear las mojarritas, ahí está, ok, ¿estará bueno, antes, para ponerle el carro? sí, esa está buenísima, sí, esa es de 40, úsala, ofrezcale, estoy bien malo, ahí está, señores, las mojarritas, ya condimentadas, listas para aceite, señores, una chulada, mi, ahí van quedando, ahí van quedando, ok, 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 sí, oh, hijo de la maíz, qué chula, vean, señores, acá, Oscar, se sacó, otro, otro, del cabezón, bueno, este, le sacó, acá, el, calamar, este, se, se, trago un calamar, y ese, Dalzai, Oscar, sí, ahorita justo, adelante, oh, sí, Jacobo sacó una, ahorita, sí, acá sale Jacobo, vean, señores, Jacobo sacó este, ahorita, este gran animal, vean, ya lo medimos, midió 21, señores, midió este, sí, sí, parece un link, 21, y ahí está el, el que sacó ahorita, Oscar, ese pienso que mide 16 y medio, sí, ahorita que lo, lo lave bien, lo vamos a medir, ese parece el link, el dado, sí, parece, sí, una chulada, men, acá lo vamos a medir, señores, buen pescado, men, ese es buen, buen pescado, a ver, Jacobin, chulada, ¿verdad? Esa es Dalzai, men, ¿verdad que sí? yo pienso que también tiene 16, sí, mejor tiene 16 y un poquito más, sí, ah, vamos a tomar, al gano del cero, ¿eh? ¿bien este? ah, 17, 17, 17, 17, ¿sí, ya lo tomé? ¿sí, ya lo tomé? sí, 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 qué, sí, ya, qué chulada, vean, señores, el jala que sacó Carlitos hace ese rato, a ver, Jacobo, saque el otro, porque vean que, ahí van saliendo buenos, buenos peces, eh, a ver, una foto, los tres ahí de una vez, despeda un poquito el jala para acá, eso, vean para acá, vean, señores, ahí está, chulada, otra, 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 para llamar, dejo William, ahí está señores, nombre, buena pesca, se ha salido acá, las mojarras, hay otras mojarras, ¿no? sí, hay varias mojarras, y pues, las que se están cocinando, bueno, se van a cocinar ahorita, la verdad que está muy buena la pesca, señores, acá en las plazas de Maliu, acá andamos, acá está la 76 por acá, aquí se llama Malibu Beach RV, así se llama, la carne está lista, y el pollo, ya casi, papá, a ver, saque una piedrita, no, son este, pechuguitas, taquitos, papá, no, acá con el inventario pesca ahorita, una chulada, ahí estamos, señores, ya con hambre, ya, el pollo está listo ya, pollo, camarón, y tarnita, las mojadas ahorita van a entrar ya, baja el, chulada va, bueno, con hambre va, con hambre, un papel, no, pues, va a caer súper mejor, va a caer bien, chulada, lo vamos a probar, a ver, a ver, que trae, ahí trae el, otros señores, a ver, échale, papá, ya ni, ni vasco ahí, para estar grabando, ahí tanto, vean señores, son los dos, o va a ser tres, sí, entran tres, un es el perolón grande, su lava, vean señores, las mojarritas, ya de buen tamaño, ya, la verdad, sí, y el chef dándole, para que amarre, para que amarre, una buena comidita, que amarre, para que amarre, la verdad, acá no tengo un cabezón, bueno, lo voy a mostrar, acá andamos, en la cocina, otro cabezón, señores, ese está pequeño, papá, si está pequeño, ese me, unos doce, se ve, pero bien chulo, chulo, pero esa es buena captura, la verdad, buena captura, esas son de 15, ahí andan las grandes, chulada, ahí está, ahí está, allá hay dos grandotes, pero ese lo vamos a soltar ahorita, que chulada va, Oscar, vean señores, Oscar está sacando bastante pescado, buenas mojarras, cabezón, de todo un poco, es todo Oscar, andas con todo, y acá, Elder ahorita va a aventar, el cabezón para atrás, para que vean señores, que esos cabezones, tienen que ser de 15 pulgadas, para arriba, todo, y este nomás tiene dos, y 12 tiene, y es buen, buen pescado, la verdad, buen pescado, pero bueno, hay que hacer las cosas bien, claro, si, a rato sale un grande, que venga para acá, que venga para acá, se está poniendo bueno, se mordió, hombre, no te creo, el amigo, el amigo, el amigo lo tiene bien prensado, este pescado, saca el dedo, ahí está, sí, ahí está, para que amarre, ahí está, ay papá, mira, se fue el chile, men, encima eso, chulada, papá, chulada, no, men, mira, es mejor que esto, no, es el de, no, hombre, chulada, pescado fresco, pescado fresco, del mar al sartén, del mar al sartén, y al paladar también, papá, sí, y cangrejos también, ya están pedazos, rojitos los camarones, rojera, dijo doña Chepa, rojera, jajaja, cangrejito rojo, playero, sin patas, sin patas, y el hasta él, con todos a él, ahorita la vamos a meter, sí, papá, ahorita, sí, porque esto se está poniendo, sí, Alejandro, le vamos a meter sin acto, y acá anda elére también, listo es, para comer, hombre, sí, papá, un buen, buen taco, ahorita, hay carne, pollo, cangrejo, camarón, pescado, un buffet completo, sí, o no, es una chulada, mire, dale, papá, porque está, está sacando, no, el, le le está sacando, me mojara, así, en la pata, para que amarre, mojarrita, pollito, y carnita, déjale, le pongo un poquito más de carne, pero, puede ir para mí, oh, sí, papá, mire, 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 hombre, dele con todo, papá, usted no, no tenga miedo, porque no quiere comer, no quiere comer, ah, vamos a entrarle al pollo, al pescadito, porque cree que, carne no, carne no, bueno, usted coma lo que usted, usted come ahí, así que, chulada, va, ahorita vamos a darle con todo, señor, hay el chilito, ahí está el chilito, ahorita vienen los muchachos para acá, Oscar, vengase, Jacobo, es que también entraba en la pesca, men, eso es todo, Oscar, qué chulada, men, buena mojarra, va, hoy sí el Oscar está con todo, men, se puso bueno, men, buena mojarra, papá, sí, ella ahorita está al taco, pues, fíjense, sí, 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 vean señores, ahí va un, un bote lleno, ¿no? lleno, señores, ay, papel, es todo, Oscar, véanse, para echar un taco, acá estoy haciendo ahorita las, las, las órdenes, para comer a gusto, señores, vean señores, acá está Hélder, ya, ya no es un buen taco, papá, casi nada Hélder, casi nada, de lujo, ven, esto es lo mejor amigo, de todo un poco, lo mejor, ya, ricura, ricura, simón, eso es todo, hay que darle, ahí está Cesarín también, Cesar, una chulada, fujipapel, hoy las sortidas recién hechas, hay gracias a Cesar, que él ha sido hace ratito, ajá, acá está Oscar también, nos ayudó a limpiar el pescadito, pues la verdad que ahí, andó activo, acá en la cocina igual, nos ayudó, o sea que entre todos hicimos esta cocina, ese es el punto, ¿no? está el punto, de colaborar todas, porque para que todos comamos igual, algunos trajeron sodas, otros platos, y así, pero eso es una chulada, así que dale papá, y con todo, sí, con todo, y hasta él también, le está dando a, a la mojarrita, vean, ya se la acabó ya, es todo, es el pollito, hay más pollo, hay de camarón, échale, y si no hay de pescado también, si no vamos a comer ese grondotro, si hombre, Jacobo venga papá, Jacobo, quítese, qué chulada, ven desde México, para el mundo, ahí está Jacobo, échale papá, con todo, chino, ten papá, si, buena, buena, si, buena, chinito, ten papá, dale papá, cuidado eh, si, cuidado eh, el, cuidado, cuidado eh, no vas a botar papá, ahí está, ahí está señores, ahorita, acá están las tortillas, vean, ahí hay más tortillas, chino eh, si quieren más, tres tortillas, si quieren más, hay más ok, ok, vean el chino, señores, es todo chinito, hombre está así, chino eso, buena pesca, y buena cocina, hombre le hemos dado duro ahora, Simón, es todo chino, gracias al César, si, las tortillas, ahí mire, recién hechas, recién hechita, nada de que las calentaron, nada de eso, es todo chino, ahí está un chino, Simón, ni en la casa, aquí está Carlos, chulada va Carlitos, vean, ahorita no puedo hablar, tu porción de Carlitos, no puedo hablar mucho, nada, se va a atacar el hueso, eso está caro, riquísimo, recién salió el agua, y los mexicanos aquí, comiendo a gusto todos, a gusto, una chulada, chulada, si, oh no, no, mucho que mejor, con ganas de irse ya, para la casa, no queríamos llegar, bloqueado, luego hay que hacer, un buen taco, señores, con aguacate, suficiente, mucha carne, no, hay que retirar, diferentes partes, a la casa, es como, tortillas, hechas a mano, una chulada, una chulada, así es, para allá, hay que tener, chico, bien, 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 a gusto, acá, la pesca, ha estado buena, ha salido, de todo, un poco, de, de muchas especias, han salido, hoy, ya, el Carlos, sacó su, el Carlos, sacó su, buen jala, de buen tamaño, ese va a estar bien, accesible, para tener, donde sea, y una parrita, estamos comiendo a gusto, y, vea, el bote, está lleno de pescadas, hay mojadas, hay jala, y los travesones, acá estamos, así que, vamos a pescar un rato más, y, a, a ver si agrego algo más, porque el video creo que se hizo largo ya, y suscríbanse al canal, dejen un buen like, y un comentario también, y, vienen más videos nuevos en el camino, andamos pescando en diferentes partes, haciendo lo que nos encanta, así que señores, ahí estamos, si, que la otra semana, vamos a ir a pescar a otro lugar señores, gracias por el apoyo, los muchachos están comiendo a gusto, hay el chinito, a gusto si no, echándole, a todo, ahí está el Oscar también, ahí estamos señores, el acero ya comió a gusto, ahí está, el del comiendo a gusto también, y César, ahí estamos señores, comiendo y repotándose con la mujer, luego, si, porque si no, ya comiste papi, bueno, tortita hechas a mano, una chulada, bien a gusto acá, bien a gusto acá, la verdad que la pesca ha estado buena, ha salido de todo un poco, de muchas especias, han salido hoy, el cariño sacó su, el cariño sacó su buen hálaga, de buen tamaño, de 11 libras, este es de 20, ese va a estar bien accesible, para tener donde sea, y de una parrita, estamos comiendo a gusto, y, vea, el bote está lleno de pescada señores, hay mojadas, hay hálaga, y los travesones, acá estamos, así que vamos a pescar un rato más, y, a ver si agrego algo más, porque el video creo que se hizo largo ya, y suscríbase al canal, deje un buen like, y un comentario también, aquí vienen más videos nuevos en camino, andamos pescando en diferentes partes, haciendo lo que nos encanta, así que señores, ahí estamos, si, estén al pendiente, que la otra semana, vamos a ir a pescar a otro lugar señores, gracias por el apoyo, los muchachos están comiendo a gusto, ahí está el chinito, a gusto si o no, echándole, a todo, ahí está el Oscar también, ahí estamos señores, el Asael ya comió a gusto, ahí está, Elder comiendo a gusto también, y César, ahí estamos, ¿está viendo el reforzamiento con la mujer? oh si, ¿por qué no? ¿ya comiste papi? no, 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 Gracias.